Hola, en este video te mostraré cómo funcionan los mods Glow NPC, un consumable Boss Summon, y Faster Extractinator, mods algo pequeños en descripción, y perdonar por desaparecer por casi 5 días, pero pasó esto y no pude hacer videos, bueno, ahora, empecemos. ¡Suscríbete al canal! El mod Glow NPC hace que cualquier personaje no jugable, sea zombie, el guía, un jefe, la chica fiestera, la emperatriz de la luz, etc etc, brille, solo agrega un pequeño brillo al NPC, este mod es muy útil por si quieres pelear con el de Boramundos, o no sabes dónde está ese slime que te dio un putazo hace rato. El mod Unconsumable Boss Summon, hace que no se gaste el ítem de invocación, de los jefes. Mira, yo aquí tengo solo un ojo de aspecto sospechoso y no se gasta en usarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el mod Faster Extractinator, este mod hace que la extracción en el Expriminator sea más rápida, dice que cambia la velocidad, pero yo no veo gran diferencia. Bueno, he aquí un video que ya hacía falta, pero pues bueno, ya no prendía, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!